La sube La sube Bejo Ey Ey Guachú guachú Oye Ey Ey Ya Estos son relatos de la vida del Soto Con Visa It's a rap Ey Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad Quemándote esa mierda que te hace olvidar Pero no puedo elegir yo, amigo Uh, la baja Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad